Te quiero ir mejor La verdad es que somos muy pocas, pero no imaginé en dos días tener 20 visualizaciones Mientras que un video de hace 3 semanas de Brawl Stars solamente tiene 15 Así que muchas gracias a todos por el apoyo que le dan a CTR Bueno, ahora vamos a... Esperen, vamos a jugar la Crystal Cup con Crash en dificultad media Así que vamos y espero que no pase igual que... Igual que el otro video de Crash, o sea el anterior video Nooo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y no me salió con ningún botón hasta que mantuve hacia arriba más x y si me salió era eso bueno aprendí a hacerlo y eso tiene la bomba c3 también es la primera vez que lo hago porque tampoco lo había hecho antes y bueno ya ganamos la primera pista en rustus vamos a la siguiente creo que lo corte en medio de la palabra vamos ok ya estamos acá en dingo canyon creo que es cañón por qué no te agarras de otra caja estoy muy emocionado por nitrofil y por las nuevas filtraciones vano de la gente esa malarda que está jugando no se ve ni jugada pero eran horrendos por entrance y por los jefes de neutrofuel y también por las pistas que mostraron que todavía no hayan mostrado dentro coco part no me gusta demasiado ya que lo cambiaron mucho lo cambiaron demasiado yo creo o sea toma o sea el túnel era en este juego original el túnel era como de piedra no ahora es con mucho de flores eso no me gustó mucho o sea el túnel era como de piedra no se la comió caca no, me corté que quedó 3-0 bueno, vamos a la siguiente pista ok gente, ya estamos acá en Dragon Mines no me gusta esta pista porque me pone muy nervioso cuando pasa por el carrito ¿puedo pasar por donde pasa el carrito? me pone muy nervioso porque digo uy, me voy a chocar bueno, esta vez fue TikTok aunque ya no puede ir a más siganme en TikTok, cabrones nooo no, no, ¿por qué? me di ojalá que me salga ah, mosca hay una mosca no sé por qué ahí no puse pausa bien, gané ya gané gané oh, Dios moscas te corto y vamos a la siguiente pista ok, aquí estamos en la última pista de la copa que es Seawood Speedway no sé qué es eso arre gente haciendo Ultimate Sacrified y sacando el atajo de esta pista y yo sin poder ganarla en Trophy en en Crash Code no no me sale igual creo que la copa ya la gano medio córtex medio córtex que acabo de escuchar algo mi perro no fue no, mi perro no silba bueno, no importa sigamos no sé si se habrá escuchado pero hubo como un silbido y fue dentro de mi casa o sea y se escuchó acá no, yo estoy solo wow me adelanté mucho no creen por lo manco que soy me adelanté mucho hubiera llegado si lo hacía antes qué lástima me era una re lástima boludo wow pero me adelanté mucho aquí y ganamos y ganamos lo hicimos perfecto ahora que me doy cuenta si 36 lo hicimos perfecto pam no sé si se habrá escuchado pero hubo un silbido y les juro que yo estoy solo bueno, no entiendo nada bueno, mientras que salga el video bien acá acá si ganas por primera vez solo la primera vez te va a aparecer esto si yo lo pongo a guardar y se guarda que gané en dificultad media y ah 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 mosca ahí esperó ah mosca como pueden ver ahí tengo la estrellita amarilla que es de dificultad media bueno gente espero que les haya gustado el video no, no, no la próxima chao que Dios los bendiga diría el lecho bye like a hellcat